Ay chiquitita, aquí somos tus imperiales, oye, los del reino Que bonito corre el agua, desgarrando la arenita Así se desgarra mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz quiloteando Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando De las nubes caen bolitas, se juntan y crece el río Por unos cuantos besitos, haré tu cariño Que ya no están amarillos, Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro de la alma mía Que triste se encuentra el hombre cuando ha habitado Cuando anda ausente, cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda, de sus padres y su chica Que lejos te vas quedando Los del reino Ay que destino, para ponerme a llorar Paso de tu herido Paso de tu herido Paso de tu herido Que lejos te vas quedando Tus dimisiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mi se están acordando Ay que destino, para ponerme a llorar Los del reino Paso de tu herido Paso de tu herido De lejos te vas quedando Tu división es De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Los del reino Amén